Entonces, bien, comenzamos con una conclusión de ejercicio, que corregí las pruebas, no las he cargado en el sistema Baini, porque, a ver, si alguien tiene que decir algo, prefiero no poner las notas, corregirlas. Hoy y mañana las voy a cargar en el sistema. Cosa particular que he notado es que, de hecho, nadie se ha dado cuenta que he hecho un error de cálculo porque en cada pregunta del título, acá estaba los puntos totales de aquel grupo de preguntas, de aquel argumento, acá va a haber lo mismo, la evolución estelar tenía 2.6 puntos, en total, 1.6, 1.5, 1.5. Y, de consecuencia, para resolverlo de manera más sencilla, al final, he puntado punto 1 de nota, un tanto de puntate a todo. Si van a ver, el punto no resulta perfectamente es por esto. Ese nota más que se ha tomado arriba del 4, porque el puntate debería ser la nota, pero hay una diferencia dependiendo a esto. Porque, bueno, antes de ponerlo acá, porque me he equivocado, he contado nueve fases, inglesas son ocho, el tercero y 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 el tercero. Entonces, lo que estamos viendo en la lista anterior era ver un poco de definiciones, que van a poner la base, y también ver algunos detalles que se había mencionado cuando se había hablado de todo el objetivo. En la opacidad. Se han visto cosas en la lista específica, que nos da la intensidad que una superficie emite o es usada o absorbe, depende del punto de vista. Veremos más cuando se va a hablar de propiedad óptica, que hay muchas maneras de ver las cosas, pero generalmente son bastante simétricas. Tienes solo que considerar, entonces, en el caso de los niños, que no hay emisión, absorbimiento, o un punto de vista, un gluco se está pasando. Son otra cosa solidamente diferente, pero pueden representar de manera similar. Entonces tenemos la I, que nos da cuánta energía pasa por área, emitida por ángulo solido, por intervallo de los espectros, y por segundo generalmente en chiamo lo primero y l'ultimo solo clásicos porque cuando hablamos de luminosidad o flujo en una parte de la estrella siempre energía por segundo la luminosidad o por área del flujo y en este caso se punta también por largo de onda o frecuencia y esto porque como visto mente para la estructura interna no importa eso cuánta energía pasa cuando vamos a ver la atmósfera estelar entonces con este formato espectro e da una larga de onda a otro me cambia muchísimo porque se voy a 6365 tengo la c alta entonces hay una certa comportamiento la atmósfera porque interactúa muy fácilmente se voy a 465 la radiación no interactúa con un átomo de hidrófilo dentro y de consecuencia el me cambia bastante toda la situación y por angulo solido porque esto también me cambia muy bien como hemos visto cerrando el ángulo solido no se elimina el problema de la distancia yo voy a cerrar la área que emite una área que recibe la 2i son iguales esto porque la parte de distancia está incluida en el ángulo sólido porque un área más lejos lo pongo también se disminuye su tamaño del ángulo solido de consecuencia esconde se pone a parte la parte pendiente de la distancia del ángulo solido acá la famosa fórmula para cambiar la la frecuencia largo de onda interesa la frecuencia se arriba de nu como hemos visto simplemente tenemos que largo de onda por 30 de la velocidad porque traslada en espacio dividido un tiempo o quiere decir un espacio por una frecuencia de consecuencia la luz es igual al largo de onda del fotón por frecuencia siendo que son los simétricos de la definición después también para pasar uno al otro es bastante simétricos intensidad en el ángulo de onda es igual a 6 dividido el ángulo de onda al cuadro por intensidad en la frecuencia obviamente donde cambia la frecuencia en la formula del ángulo de onda y viceversa intensidad de la frecuencia es igual a 6 dividido la frecuencia al cuadrado por y la frecu proceed!!! intensidad en la frecuencia es integrada sobre todos los ángulos sólidos y de Psycho slow lo que emite un flujo lo que quiero medir integrado sobre la cantidad del peso de la media dividido en la sonda total de lo es así el clásico era con la summa del valor por su peso dividido en la somma de lo peso se van a ver la media aritmetica es igual simplemente porque cada elemento tiene su frecuencia como peso y de cada uno se cada uno es una sola vez todo lo valore la sonda de la frecuencia de cuánta veces aparece el número de elementos en la y que tenemos equilibrado dinámico quiere decir que toda la reacción es absorbida y remitida en un buen equilibrio la y diventa la famosa el flusso relativo monocromatico quiere decir simplemente la media solo que la nota no medio simplemente me quedo pero mantengo también el coseno porque es el flusso que el emitido en general por toda la dirección que pasa o que emitido por los superfis de consecuencia la tengo multiplicada por el coseno de z la dirección de los superfis de consecuencia hay esta no pequeñita diferencia porque acá es solo la y y a cada y con el proceso a recordarse hay dos se puede tener dividido en dos partes la cero que para fuera a y greco que al parámetro a la superfis que es el flujo positivo que sale y lo toque el flujo interno recordarse por ejemplo si tenemos un equilibrio armoninámico entonces casi la función blanco y la emisión es igual para arriba y para abajo perfectamente igual que de hecho era el problema era que estaba considerando antes cuando la foto de radio activo porque si tengo el equilibrio perfecto no tengo transporte porque en realidad cada punto emite la misma cantidad arriba y abajo y no hay un flujo porque si yo invito para arriba para abajo la misma cantidad quiere decir que no me está la diferencia del total sería 0 un punto centro tropico como sería el cotonete en realidad siendo que hay una pequeña desviación del equilibrio esto me comporta que el flujo hacia afuera más y ligamente mayor de cuando hacia el interno con menos y de consecuencia mi flujo no hay más isotrópico porque no es tiene una dirección de preferencia y de consecuencia positiva pero esto no es que ella emite otro punto es el visto el flujo radiativo total que como se decía entonces integrando hasta ahora vamos a integrar la intensidad específica integrada simplemente estamos todos los sólidos y entonces estoy viendo simplemente con lo que está emitiendo y en general en el caso se puede ver separado de la parte que se va hacia afuera y hacia adentro más era siempre pero diferente por largo de onda a segundo de los varios puntos del espectro en su caso integro como todo el espectro y entonces veo esto es el flujo que es el flujo que emite en toda la dirección y en toda la dirección y en toda el espectro que digamos que está la base de lo que se estaba considerando nosotros cuando se hablaba de la estructura de la se consideraba esto porque es la energía que fluye que fluye que fluye al interior de una estrella no hay mucho que considerar porque la única interacción es una interna como se ha dicho el camino medio de los botones era muy chico de consumencia la única cosa que podía interactuar la radiación era totalmente con material de la estrella de la cercanía como hemos visto a la atmósfera quiere decir que los botones logran tener un supermercado bastante más grande más grande del del volumen de material que estoy considerando y de consecuencia tiene que ser algo con un instrumento en el estero y de consecuencia esto no considera el flujo estero lo quiero decir que no es la radiación como hemos visto anteriormente no hay una cosa tan rara porque el sistema binario hay que fácilmente son bastante cerrado porque también porque para tener transporte de masa quiere decir que la gigante ha rellenado su lobo de roche y el lobo de roche debe ser bastante chico de consecuencias relativamente estos sistemas no son tan lejanos eso pero quiere decir que por ejemplo en nuestro caso tenemos una gran perota con una blanca que tiene temperatura superficial también de 30 a 50 mil grados muy cálido puede lograr a calentar parte de las estrellas esto no estamos considerando esto solo solo internamente intensidad debida a la producción interna del estrellas suco propio de la estrellas se consumen está el flujo total a largo de los espetos en todas las direcciones debido simplemente a estrellas estrellas que estamos considerando tanto para antes de recordarlo como hemos visto acá en el caso de que un dinámico y y en todas las funciones de planca de consecuenta este nuevo e integrar en todo un largo siendo que a este punto y la persona de tanto no depende de las direcciones esto se extrae a que tenemos CA en todo lo stesso arco de onda de y de conseguenza en la f-rado no en nada más que el famoso 4 sí, pero la parte es exactamente el flujo que para equilibrio si, lo podemos hacer un flujo negro esta cantidad es simplemente proporcionante a la temperatura la quarta en la masa además calculando esto podemos multiplicar el flujo, la cantidad de energía que es emitida de consecuencia lo multiplicó por la superficie inspeccato por la seconda del trato del espetro o total que esto era la famosa luminosidad total de la estrella que se generaba cuando exactamente se considera al nivel de la superficie la secuencia R es el radio exactamente del extremo o mhm, mhm, mhm mhm acá se mi era encendiendo el disco aparente que yo veo y de como tendría es sólo mitad pero a ti reto observo yo uno de esta parte de consecuencia esta parte de la estrella realmente no va a incluir en mi observación estamos hablando de estrellas ma del punto de vista observativo de consecuencia quello que podemos observar el discurso mientras era la estructura era general de las estrellas acá es importante recordar si estamos hablando de un punto de vista de lo que podemos ver estudiamos la circunstancia para comprender lo que observamos de las estrellas de consecuencia en este caso la ospiretos por todo el chilo como el disco ma solo la parte que nosotros observamos la circunstancia acá va exactamente el métier Sevilla en El Salvador con D.A. que es el área con parte del radio, la superficie data del R4, la superficie de una sfera per l'angolo solido, que es el área que está emitiendo entonces lo ponemos dentro, lo calculando todo el superficie que observo, lo tengo esto que es la razón porque tengo el signo conectado a la componente de la superficie del elemento del superficie. El, obviamente, suponiendo siempre que la estrellas sea la simetría esferica entonces no hay parte preferente una con la otra. El, para considerar lo que estamos observando, tenemos que considerar el ángulo solido con el cual nosotros estamos vistos con la estrellas, en el sentido que se llega hacia nosotros y esto es el par al delta A, el área que estamos coletando, dividiendo por el área, por la distancia de 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 la distancia. El, por el tiempo, lo tengo esto. Lo he visto antes, una emisión positiva, más porque estamos usando solo el flujo que está saliendo de la estrella. Lo que va a mostrar, aunque remite al cemiterno, a nosotros no nos interesa porque la estrellas en equilibrio. Entonces, todo el flujo que viene reenviado atrás tiene que ser reenviado para arriba después, porque se va cambiando la acumulación. O, como hemos visto, se dentro es prácticamente un cuerpo negro, tanto el residuo desde arriba, tanto remite para arriba, y después el flujo es en equilibrio. La definición R², porque el flujo depende del flujo a la superficie de la estrella, que está saliendo. Cuánto es grande la estrella, un cuadro, y cuánto estamos distantes, entonces el de cuatro. Otro concepto que es interesante es la densidad de energía. El flujo de energía, una radiación en un cierto periodo de tiempo, cobre una cierta nivel de largo. Siendo que estamos considerando, voy a considerar una cierta área, un flujo que pasa por esta área, entonces que lo emite, lo que es. O aunque lo absorbe, porque lo invito bastante a invertir el tiempo, es que una especie emite, también lo absorbe. Esto es un poco importante, pero vamos más con la opacidad, porque es importante considerar las varias situaciones, invertiendo las cosas, para comprender que, digamos, en la física generalmente, las varias sí metidas en el mismo punto, que un proceso puede ser visto como su opuesto, simplemente invertido en el tiempo. Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque es un espacio que tiene una escena de energía, para comprender que, digamos, la energía es bastante diferente. Esto es muy importante, porque es un espacio que hace mucho tiempo. invertido entonces tenemos esta que hay un flujo de radiación en una cierta dirección con la superficie y en un cierto tiempo esto quiere decir de consecuencia que un cierto tiempo con una cierta velocidad me da un largo la aria en práctica se como se trasla y moverla bien bien con su versión tengo una cierta dirección de consecuencia la dirección como se trasla y identifica en consecuencia un volumen este volumen no es nada más que la la aria proyectada entonces aria por coseno puedo vederla en esta manera si yo proyecto la aria según una dirección o siento que zeta está para arriba o el coseno de la mantelatura de un modo entonces tengo un volumen este flujo cobre en un cierto tiempo esto es un coseno por la aria por la luz por el tiempo la energía es esta que hemos visto presentada a la distinción de esta especifica hemos visto que es un programa identificada en esta especifica bastante en la energía que es pasada por el área de consecuencia si divido al área por el resto volumen obtengo que lo que es la estante de la pieza cuenta de la frecuencia obviamente o largo de una de consecuencia podemos hacer el calcolo el un ciclo se recuerdan era utilizado el ciclo también por la densidad de la energía interna de la fruta de la masa en el volumen después hemos visto que el cano era bastante dividirlo por la densidad de la otra cosa parecida dividiendo esto por esto el coseno esto se elimina y el tiempo se elimina y lo que me queda es la x por el isolado bloque engineers dividirlo sea integro todo el angulo solido obtengo un 4 en el ciclo se puó y que lo que la densidad Si entendemos el equilibrio termodinámico, la I es la parte de planta, si vamos a hacer el cálculo, nosotros tenemos 4 sigma por C, 4 sigma C es también llamada A, que es la constante de radiación o de densidad de radiación. Y muchas veces lo vamos a tratar, de hecho la llevamos vista también con la radiación, que se usaba la A, banalmente probablemente al comienzo, tal vez la primera, pues redefiniendo varias relaciones entre la A y la A, y ahora fácilmente, finalmente, siento más principalmente la constante de Stefan Bolto. Pero a veces por científica se pone la A, porque así se tiene una única constante, tiene A que a la 4. Otra cosa que se puede hacer es ver cuántos fotones tengo. ¿Cómo se puede hacer? Cada fotón tiene una cierta cantidad de energía. De consecuencia, si yo tomo la extra de energía, que la divido, o la energía, la divido por la energía de cada fotón, integro, y lo que tengo es el número por fotón y el número por un tamaño de volumen. ¿Tiene sentido? porque si recuerda como se calcula es simplemente un cambio del variante interno para ver la meccanica de la tradición de la estatística de bosainstein tenemos un vacío dividido beta acido dividido a kt si no se venta a luz su t detenido esto acido con kt como una cierta variabile la nueva variante creación cambiando todo en afuera que tengo solo un multiplo dividido por la temperatura necesaria y de conseguencia la quarta y no se divido por acción y entonces dividido por un tengo un potente interiore de una fuera tiene que basarme la potencia de la temperatura de consecuente nata la sensación de la tura tengo una cierta densidad de energía y está pasando en un cierto volumen y un terreno dispersa un número de potones lo que no es verla al aumentar la temperatura la necesidad de energía aumenta mucho más que un número de potones esto porque esto por un cuerpo negro esto también porque el cuerpo negro emite a la largo de onda a frecuencias siempre más mayores de consecuencia cada fotón transporta más energía y de consecuencia necesitaron menos fotones para aceptar lo mismo que la energía si tengo energía en un momento puedo conectarlo a la forma de Einstein que me da relación de energía en un momento para sí y si en general para el fotón lo puedo poner directamente por la forma la fórmula de consecuente tenemos estaba hablando estábamos ya visto una superficie en un momento que pasa y de consecuente tengo una presión la presión nada más que la presión un centro interés de corta con mitad de aria una forma de la forma la mentalidad de aria una fuerza de la mıña amas que la el tercio de la energía es algo que pasa bastante importante poco más estelar esto porque al interno la radiación era principalmente una componente más para el equilíbrio o el desequilibrio una capacidad de destruir la estrellas y estando no se ha visto en general acá en las atmósferas como hemos visto a cierta ronda de onda la batería es un poco más que interactúa con la batería de consumencia quiere decir que hay radiación que logra interactuar mucho más con la batería eso yo considero un punto que tenemos simplemente un scatter con un electrón un protón algo así toma y me lo hace un scatter y hacia atrás con lo que obtengo es que tenía un momento un momento para arriba o un momento para abajo que decía que esta partícula tiene tener dos momentos entonces es que lo que llamaban el momento solar más la partícula interactúa con los fotones más recibe el momento entonces la presión en este punto tiene la fuerza para poder hacer perder abajo digamos ahora que empujaba bueno hay que improvisar también esta parte en este caso de estrella muy particular es que hay un fuerte térmica completa interna la parte de estrellas más crece la radiación más está en mi comienza a ser interactuar muy fuerte en la zona precisa y entonces ahí está en la atmósfera hacia afuera que la parte que interactúa a veces bastante más especialmente de la línea visto esto pasamos a otro concepto adicionales que son la emisión y la absorción hemos visto en general la varias definiciones lo que nosotras ahora interesa es ver otro punto importante que es como la parte que la materia la radiación interactúa con la materia entonces si yo tengo un cilindro de materia y considero una cierta dirección con el groso sólido y todo lo que yo voy a ver es que las condiciones que estamos observando temperaturas bastante elevadas aunque recordarse que cualquier cuerpo a cual sea la temperatura mayor que la energía absoluta que no tiene una emisión porque hay movimiento y de consecuencia los eléctrones son las partículas son que están vibrando, son aceleradas y de consecuencia eléctro como podemos establecer cuánta energía emiten este cilindro energía total emitida, nada más que depende, obviamente, se puede observar, obvio, que del ángel sólido, mayor ángel sólido, mayor ángel sólido, mayor ángel sólido, dependerá del arco de onda, del tiempo, y obviamente del volumen. Más grande el volumen, más grande es la energía que viene. Todo lo demás lo ponemos en una variable que es el coeficiente de emisión. Como se puede ver, es simile a la intensidad específica, solo que en vez de tener un flujo, es una densidad de energía. Porque el coeficiente de energía por el por ciento de un cuadro, por ser radiante, por frecuenta. De consecuencia, la intensidad específica emitida, en este caso, simplifica, y lo que obtengo es simplemente, porque por esto me da energía, y es una densidad por volumen de energía. La intensidad científica es un flujo. Entonces, tengo que dividir por el área que estamos considerando. esto, no estamos considerando que sea afuera de la pared del cilindro, obviamente, clásico, cilindro chico, entonces, en un cilindro solo que está emitiendo por el área, la base. Esto está en una dirección. y lo que obtengo es el coeficiente de emisión por el largo del cilindro. Entonces, simplemente tengo esto. Esto es la emisión que así tiene, se puede decir, espontánea. El término es espontáneo. Entonces, es una emisión no inducida. Como se había ya hablado, tal vez se han ya hecho unos coeficientes de Einstein. Tenemos varios tipos de emisiones, que son una fela espontánea, un elemento de materia que emite espontáneamente esta radiación, o inducida, porque ya llega una radiación, interactúa, y, en consecuencia, es inducida a emitir una radiación a la misma tipología de color que no digamos. Directamente crea como un clon en la base del procedimiento del láser. Aquí, láser S está por estimulación. Es decir, es una emisión estimulada. En nuestro caso, estamos simplemente considerando que no hay ninguna fuente externa causa esto. Estamos solo considerando lo que... Así, si lo ponemos ahí de lado, el cilindro, el cilindro. En consecuencia, acá entra a 0, acá sale una cierta cantidad, y tenemos un delta y. Cuando se ve después que entra una cierta intensidad, y me sale la intensidad, y me sale la intensidad de que entra más intercambientemente. Pero es exactamente que no depende de cuánto es. Diferente es la extinción. Extinción, por definición, es algo que reduce. Para reducir algo, necesito tener algo. No puedo tomar la mitad de nada. Si hay niebla, o el sol, por ejemplo, hay las nubes, y el suelo está atrás, y yo veo que es atinuado, porque su luz tiene extinción. Pero yo voy de noche, hay las estrellas, pero no noto nada, esto porque la radiación no la noto, y será una componente absorbida, pero hay... la extinción no hay, porque no hay algo que escribir. Más o menos, simplificando que no tenemos estrellas, solo el sol, y la luna es del otro lado. De conseguencia, lo que se trata en este caso, es similarmente a esto, solo que en este caso, es una radiación que entra, de un lado, y del otro lado, sale la intensidad, reducida en una cierta cantidad. Quanto vale esta cantidad, hay varias maneras de definirla, dependiendo, si vamos a ver con particola, la tensión de eficacia, cuánto, simplemente, largo el sistema, escondiendo todo el otro, o, con la opacidad, y la densidad de toda la materia. Quello que, entonces, uno, exactamente, dentro ahí, de ahí, en este caso, tiene un menos, distinción, porque la extinción, es un factor, que le reduce, entonces, debe ser negativo. La calidad, depende, de la intensidad, porque, si yo tengo flujo, no tengo extinción, entonces, la I, el DS, tendría que sernguera, simplemente, hay una, también, la extinción, más grande del elemento, más, no hay que tener la extinción. En este caso, hay el, se ve, proporcionar la densidad, de la particola, y la, 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 la sección de eficacia, que me va a dar un punto de vista me va a decir que más es denso más tengo extinción más la cross-section la sección eficaz es grande que se puede decir cuánto más fácil una partícula logra interactuar entonces en este caso cuánto más los fotones pueden interactuar con la materia o la materia puede interactuar con los fotones es más que no una reducción una extinción en el otro se usa el coeficiente monofromático de extinción lineal coeficiente lineal de extinción monofromática todo siempre es definido al valor largo de onda porque la expresión eficaz depende del alto de onda como el clásico a 656 la hidrógeno tiene una fuerte que son eficaz a 646 3 el strom que no 656.3 manómetro si yo voy a más allá no no interactúa de cómo estar haciendo el eficaz de un tamaño chico otra es esta que me permite entonces tengo coeficiente una distancia es muy común porque tengo intensidad esto cuando voy a hacer el cálculo me voy a testar del otro lado entonces finalmente tengo un número puro con un número puro una necesidad dividida de intensidad y del otro lado una distancia dividida para un coeficiente el tercero método que es útil para otro tipo de vista es con opacidad y la densidad y entonces separamos las dos partes entonces vamos a ver la masa del medio que están considerando y lo que digamos l'opacidad es el término que me dice conectado en práctica a la sesión eficaz la cosa es bastante parecida solo que acá tenemos una necesidad numerica y acá una necesidad de masa esto es bastante más sencillo porque la necesidad de masa la puedo tener de varias maneras por otra entra en otras varias ecuaciones y consecuencias y el paso el como se ve el indicio antes había mencionado que esto era la emisión no estimulada porque esto no depende cuando entendemos que no dipende de la necesidad que es simplemente un coeficiente de emisión que tiene la su valor que es una energía por volumen acá si tenemos una intensidad de consecuencia lo que se hace es que toda la emisión estimulada es incluida como factor negativo de corrección académica distinción de entonces aparte esto porque es un poco más complicado pero no se puede porque hay una sección eficaz también para la estimulada principalmente estos dos que se deberá utilizar generalmente la alfa la opacidad son corregidos por la presencia de una emisión estimulada inducida y la de consecuencia hay al interior tiene un factor negativo que con el medio delante es positivo y de una manera así simplemente tenemos esto coeficiente más esto que nos da todo emisión completa y simplemente la emisión estimulada que tendo que muy particular no es que sea una gran cantidad aparte casos particulares como estrella Maser hidróxido o de otra causa que un caso un poco particolare no es que sea una emisión tan fuera de consecuencias de considerar como anteriormente la neutrino era simplemente considerando una corrección nucleare una corrección negativa all'interiore de la de la acción nuclear utile y la función de fuente la source function que es bastante simplemente definida como el coeficiente de emisión divido el coeficiente de estancia como pueden ver que son definidas de manera diferente porque uno es conectado con la intensidad igual a la y por la s l'otra es la alta por y por s de consecuencia la función de fuente la source function es tiene la misma la puntada de medida de la necesidad específica y en el caso tengo varios procesos obviamente considero varios procesos para la emisión varios procesos para la absorción y sumo arriba sumo y abajo yo tengo eso uno puede ver así obviamente lo que puede ver es exactamente como interactúa la la radiación con la materia entonces cuando los botones que entran son son cambiados por lo anterior son cambiados con la parte de la radiación que es absorbida por la extinción parte que es emitida por emisión y de consecuencia la S me dice más o menos cuánto hay cuántos hay estos cambios cuando son reemplazados si vamos a ver exactamente la ratio de flujo perdido y flujo ganado entonces se debería tener i e i tendría entonces la j dividido alfa i pero si se va el cálculo la trigo teodinámico de consecuencia la función de la fuente es la función de Planck también la i es la función de Planck si voy a ver la raza exactamente tendría a i entonces tendría una s dividido i esto me da la aquí lo te interesa si puede decir el porcentaje con exactamente la fracción en vez de la s simplemente diría s sobre la nu porque eso tendría esto intensidad de cuanto con dimensión lineal del elemento se limite y cuanto se pierde pero como habíamos visto esto el equilibrio del interno del dinámico es la función de Planck esta es la función de Planck y de consecuenza para el equilibrio 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 e di terno dinámico que no es decir black body mas siempre la fracción es 1 es exactamente lo que nosotros siempre nos es la definición del cuerpo negro es un cuerpo que absorbe todo y remite todo de consecuenza una absorción total y de consecuenza su función de fuente por definición tiene que ser 1 que no tiene que ser la b la la razio entre dos tiene que ser 1 esto quiere decir que de consecuenza por definición tengo que la s es exactamente la función de planck ok esto terminamos de ver la parte de definiciones vamos a ver un poco mejor la estructura de la atmósfera estelar de una manera y ver la densidad que dal punto de vista como habíamos siempre dicho la superficie de una estrella es densidad de cero que es la clásica solución para un político por ejemplo pero obviamente la estrella no va a proveniente cero no es como la tierra un más mercurio y una roca y a este punto arriba no hay más aunque no es verdad porque mercurio tiene una pequeña atmosfera dividida la subligación a la superficie por calor de sol pero va bien la estrella la tenemos como hemos visto hay un equilibrio entonces no está haciendo cosas raras el equilibrio lo estático una cosa rara quiere decir persona un poco muy científica pero el su no está colapsando y no está explotando la consecuencia no es sin total pero podemos considerarla que como hemos visto también la pulsante cada instante la podemos considerar que esté bastante un equilibrio hidrostático en cada intervante que todas la variaziones permiten son bastante lenta para mantener el equilibrio hidrostático de consegüenza classica formula nada de nuevo simplemente se recuerden que el equilibrio hidrostático era menos que m r cuadro con la nesilad m tenemos esto que estamos hablando de atmosfera prácticamente la masa al interior de la distancia de estrella y radio es prácticamente la estrella y la consenna es mantenemos una variazión por radio por gravidad porque la densidad cambia liviamente la gravidad puede cambiar mediano si assume un plano parallela quiere decir que la es una sezión esferica pero digamos estamos en una zona bastante chica de conseguencia los varios cascarones son paralelos entre ellos esto quiere decir que la gravidad de la radiación el contributo por la radiación de la presión es mucho menor de la gravidad de conseguencia no vamos a cerrar la presión del gas no de la radiación en este caso la la presión está contando con la gravidad no con presión de radiación consideran un gas ideal que no es un problema porque aparte en ningún caso la superficie es degenerada también porque si se recuerdan un gas degenerado va a una óptima conducción de consecuencia va a ser isoterna y una esfera isoterna no está en equilibrio sola tendría una superficie de consecuencia necesita un estado arriba que sea diferente de consecuencia lamenta superficie no aunque la lana blanca tiene una superficie de la parte que es muy menor degenerada y así dentro de pulsa de neutról tiene la superficie exactamente que obviamente porque las situaciones no son falas de mantener bloqueada la degeneración casi medial y una aproximación que digamos es bastante válida que se va a ver que uno su ro con daró su r sea muy grande su r quiere decir que la temperatura varía bastante debilmente respecto a la densidad, quiere decir que el gradiente de la densidad es mucho más fuerte que el de la temperatura. De consecuencia, como gradientes se pueden transcurrar. Constantes. Recordarse, la constante de Boltzmann es una real constante. Desde dos años fue definida la constante de Boltzmann con un número exacto, no es medido, pero es una constante exacta, como la constante de Planck, que también es un número tipo. Y los otros ahora son calculados en base a estos. Haciendo los cálculos, yo tengo, entonces tenía esto, la presión de gas ideal, sustituyo, tengo una constante por producto tradicional de temperatura, que se cuenta derivada de un producto, déjame la otra, por la otra, y yo tengo esto. Y como hemos visto antes, yo extraigo la TIP, T-Rho, no T. Tengo asimilmente más, fue lo que hemos visto, fue lo que nosotros decíamos, era que el gradiente en densidad es mucho más fuerte que el gradiente en temperaturas. De un punto de vista se puede también ver, hemos visto que la temperatura no es muy fuerte, la temperatura nunca es muy chica. Mientras la densidad, precisamente, y una densidad de atmósfera puede ser bastante baja, y que conseguenza esto ser bastante grande. Y contanto, para una idea, que vamos a ver entre poco, estos son los órdenes, y la densidad, acá, apunto, en la parte interna, la fotosfera, que es donde se comienza general, por la atmósfera, por la atmósfera, por donde se produce el espectro, y puede ver que baja rápidamente. Estos A, B, C, D, E, E, son varios intervalos de producción de vacío, o densidad. La A es la densidad de la atmósfera a 50 kilómetros de altura. La densidad propia de la atmósfera a 50 kilómetros de altura. La densidad propia de la atmósfera, a nosotros, es 10 a la menos 3, quiere decir, está distante acá. Y es una escala logarítmica, porque crece correspondiente, finalmente. De consecuencia, la densidad que llega ya, comienza una atmósfera solar, es bien baja. La parte más densa es un millésimo de la atmósfera terrestre, más o menos la atmósfera de mar. Y después vamos a niveles, la parte más externa, la corona, que son los límites de aquello que se logra en el laboratorio hacer el vacío, que son la pompa de iones. La pompa mecánica llega hasta acá. Y, digamos, la densidad de la fotosfera, de la cromosfera. Tenemos densidad bastante bien baja. De consecuencia, esto no puede ser nada fácilmente, que es bastante menor de esto. Así que, acá la temperatura. Es que, acá la temperatura es de lo... Tener la temperatura... Que al... Está acá al orden de lo... la atmósfera puede haber crece más por el particular más, al orden de 10 a la 4, esa 3 es 10 a la 4, mientras la otra al orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 10. En consecuencia, esto lo puedo excluir, tengo esto, la temperatura la tiro del otro lado, la densidad de la tiro de esto, yo tengo esta clásica ecuación diferencial que no se recuerda que es una caída exponencial. En consecuencia, yo voy a hacer el cálculo y tengo que en la superficie, en la atmósfera de una estrella, la densidad me decae de manera exponencial. En el interior, muchas veces, como he visto, era más, puede haber una decaída tipo Lore, 1 sobre R a la menos 2. 1 dividido 1 más R cuadro, que no puede desviar, pero era más de este tipo. En la atmósfera, hay dos exponenciales. Esto lo vale también la atmósfera terrestre. Debemos a ver el cálculo mismo, porque está en el clima en el estático, casi en cualquier atmósfera que se puede aproximar de esta manera. En consecuencia, lo que yo puedo ver es la densidad que tengo, la densidad al comienzo de la atmósfera, también R0, la base de la atmósfera, que decae esencialmente, dependiendo de cuánto nos movemos arriba de la atmósfera, que es esa distancia. De hecho, acá va bien que hay un decaimiento lineal, porque la escala es acá lineal en el espacio, pero no es exponencial en la densidad. De consecuencia, sería un algoritmo de esta parte, de consecuencia, depende exactamente del algoritmo de la densidad. La densidad es lineal con la distancia, con altura de la escala, que depende de la temperatura e inversamente de la gravedad, y de la composición química, por ejemplo. Del peso medio, de la particola, que no digan un químico, nosotros usamos decir peso medio molecular, el químico no le encanta mucho, porque en realidad el peso medio molecular es diferente un poco de manera diferente. Pero, digamos, es la misma manera, la aproximación de definir MH como la masa del átomo de hidrógeno, en realidad es la masa atómica, que es un poco diferente, llanamente diferente, pero, por lo que me interesa. De consecuencia, si vamos a ver, vamos a ver que el decaimiento exponencial, es decir, que rápidamente eso decae. Y a la menos cinco está ya diez a la menos dos. Quiere decir que a cinco alturas de escala, la atmósfera ya es un centésimo de lo que es relevante. De consecuencia, la rata, el toco, el toco, puede ser que ya casi terminada. Es potenzial, quiere decir que nunca termina, es verdad, pero, digamos, pronto, se usa mucho. Si vamos a ver el valor por tipo solar, la torre a escala con la atmósfera solar es de 150 km. ¿Qué va a decir? Que hace solar respecto a una radio solar, que son de 150 km, quell'altro es 700.000 kilómetros, dividiendo por diez milen, acá es, vabbé, dos. Dos, por diez a la menos cuatro. No. 0.01% del radio, la torre a la escala. De consecuencia, digamos, un inizzo, en cinco, la atmósfera con la dimensión era 0.05% del radio. Muy trascoada. Muy trascoada. De hecho, acá lo vamos a ver, que la fotosfera, que es la parte de la micromosfera, es la parte arriba. Tanto para tener una idea, la cromosfera se llama cromo, porque el color, que se nota principalmente durante el eclipse, si no es muy difícil de notarla, menos de observar el color rojo es porque emite fuertemente más que el el espectro en absorbimiento dentro de la fotosfera, principalmente. La cromosfera tiene, en vez, una bastante buena emisión H alta, entonces por eso en rojo, que, de hecho, se se puede observar, va a usar un filtro H alta, que es el sol, o que elimina de consecuencia toda la otra parte. Si no, si miramos todo, lo que observamos principalmente es la línea de absorción en la hacia alta de unido a la otra parte, o con un eclipse, o con un cronográfico, que hace la misma cosa, tappa, y podemos ver esta línea roja que arriba, que le da el color, por las posibilidades que emiten emiten porque el gas tiene un dato que remite gas de hidrófilo que es igualmente que emite la acción de la fase. ¿Cuánto puedo variar? Conciencia depende de qué. Tanto para ayudar. Logaritmo de G, cualunque matemático, se grida atrás. Tiene razón porque el logaritmo puede ser un número puro. Esto porque necesitamos en el átronimo físico que tenemos para simplificar, en realidad esto sería como logaritmo de la gravedad por la gravedad de un centímetro o un centímetro al cuadro. De consecuencia, log que por la tierra sería diez metros más o menos por segundo cuadrado. Un metro son cientos, entonces un mil centímetros por segundo cuadro. El logaritmo es más o menos 3. log G de una estrella de secuencia principal que tanto tanto decirla, alguna que en la prueba ha escrito la Dams que se inventa la secuencia principal, Dams quiere decir la secuencia principal de un centímetro. Alcácer. Y la gigante tiene el número de dos. Esto porque son muy expansivos. ¿Qué pasa? Generalmente lo que quiere decir es que voy a ver que la altura de escala tiene que la gravidad mejor puede ser bastante más grande que una gigante roca. De un punto de vista también porque la gigante roca va a tener la temperatura bastante un poco más chica más. No hay que se luce de un cien veces, un medio tal vez. El sol pasa de casi seis mil grados a los tres mil. Lo que me cambia también que por radio porque como puede ver la se reduce de cien veces pero también el radio se crece de cien veces de consecuencia este factor de cuanto la atmósfera referida al radio se mantiene bastante. Se mantiene bastante chica respecto a la estrella. Obviamente va a ser bastante grande en general. De consecuencia después caso por caso generalmente es delgada la atmósfera bastante no se estende por mucho pero caso particolare tiene que ser evaluado. Da esto quello que interesa es hablar de la posibilidad óptica que hemos ya mencionado anteriormente se recuerda para hablar de la radiación y y así en la distinción en la parada da esto y puedo dividir por y y hacer el y eso vero tengo que intensidad medecada en generalmente igualmente con e a esto integral yo puedo reivindicar la autonautica con la capacidad por la densidad por el largo y de consecuencia calcularme la autonautica del camino en esa manera acá cuidado la autonautica es un concepto que siempre bastante problematico porque vamos a cambiar mucho el lecho se vamos a ver esto da fuori esto da un punto de vista lo estamos viendo como la intención que sale de consecuencia digamos la redacción consideramos que hasta la base de la atmósfera se transmite sin hacer perder nada porque cuerpo negro todo lo que absorbe remite entonces perfecto de la base de la atmósfera para arriba tenemos la estinción y de consecuencia es parte de 0 la base de la y y va para arriba la autonautica de consecuencia es cuanto me supone decir un termino que dice cuanto más o menos causa la estinción extra más me crece más me aumenta la fuori de la línea de estado de 0 de consecuencia la tensión la autonautica esternamente a la estinción es práctica es prácticamente 0 por eso se dice que la autonautica crece hacia el interno y está acá comienza a ser el problema se hace confusión porque hasta el momento cuando estaba distinción lo pusieron desde dentro hacia afuera mientras la autonautica la pusieron desde afuera hacia adentro esto porque el proceso de absorción lo veo más la radiación de sale pero la propiedad óptica es más conectada con lo que yo observo de consecuencia yo observo desde afuera en realidad no es tan problemática la cosa porque de la profecía óptica en esta la verdad as yo tengo mi estrella con las omos mostreras acá afuera del galitán persona que llega y observa esto es de yo acá tengo ese que va hacia afuera que es aquello que me causa yo calculo la distinción porque la distinción me pasa, crece y me se estima yo pero miro desde afuera, entonces la psiquiatría que yo observo es desde afuera al ser interno de consecuencia algo que puedo llamar x ¿cómo defino x? x lo puedo definir como d menos s porque el s es de la base de la atmósfera hacia nosotros nosotros vamos afuera y miramos y miramos hasta la base como lo he dicho después, ya intuido que la base de la atmósfera de las expresiones no logro más observar al interior si yo cambio al interior, esto cosa me entiende la formamos de s en x entonces cero, me voy a integrar la de y esto de cero K nu, Rho, el ds es simplemente un menos de x pero ahora chiro la de y esto de cero, si yo la considero integrando desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro no me cambia la forma, se queda siempre igual y lamentablemente en astrofísica se cambia manera de observarla a segunda del la fácilmente, si yo considero una extinción lo considero con ds desde adentro hacia afuera si lo considero con fanática de donde yo hasta miro, lo considero desde afuera hacia adentro y acá me parlo del tiempo y entonces continuamos mañana que veremos a ver las detalles y es exactamente que lo que se había visto de manera más matematicamente que es exactamente la parte interna de la parte interna de una estrella es donde es mayor, una estrella óptica mayor que uno de lo que yo observo y pienso que el trayecto, el recorrido de fotones que llegan a me tiene una estrella óptica mayor de uno, a quello es altamente speso entonces es el interior, que lo que es menor de uno, mucho menor es la parte justamente delgada y es la parte de la atmósfera y además que hay definición de los dos tercios que ya mencionamos si afuera noticias de los dos tercios me define donde en práctica se crea el efecto ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien? Perdimos uno Ok, nos vemos mañana Hasta luego